Hola, soy Raquel, la mediadora de Casa de México en España, y hoy os voy a presentar unas obras de la colección permanente Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, para que podáis seguir disfrutando de nuestras exposiciones en casa. Vamos a hablar de las famosas lacas de Olinalá, una artesanía muy especial por su antiquísima tradición de origen prehispánico, lo que se refleja muchas veces en su iconografía. Olinalá es un precioso pueblo enclavado en la serranía guerrerense, y aunque se producen lacas en otras zonas, Olinalá se ha convertido en el principal centro productor por su cantidad de artesanos y la delicadeza de sus piezas. Aunque esta técnica ha estado en riesgo de perderse, se ha hecho un verdadero trabajo de recuperación y hoy es una artesanía de fama internacional. Conocida como laca, por su parecido con las piezas que venían desde Asia en la ruta comercial del Galeón de Manila, el nombre correcto para denominar esta técnica sería maque. Las piezas más icónicas son las cajitas de Olinalá, pero encontramos una enorme variedad de tipologías, como baúles, biombos, jícaras o costureros hechos con calabaza de corteza dura. La madera mayormente utilizada es el linaloe, que desprende una fuerte fragancia tremendamente característica. No en vano es muy usada en la industria perfumera. Dos son las principales técnicas de decoración, el acabado con pincel y el rayado o recortado, en el cual se aplican distintas capas de tintes hechos a partir de tierras o anilinas, mezcladas con aceite de chía, realizando el dibujo sobre la última de ellas. Parte de este dibujo se levanta para dejar ver el color que se aplicó debajo. Es también muy común el uso del pan de oro y la hoja de plata, dando un aspecto realmente espectacular a los acabados. Esperamos que os haya gustado, seguid atentos a las redes sociales porque próximamente publicaremos más recorridos por las obras expuestas en Casa de México en España.